En este capítulo vamos a hablar sobre if else para trabajar declaraciones condicionales en javascript. En javascript podemos hacer uso de declaraciones condicionales para ejecutar diferentes tareas si es que se cumplen determinadas condiciones. Podemos hacer uso de las palabras reservadas if, else, else if y switch para verificar si se cumplen determinadas condiciones antes de realizar una tarea. Por ejemplo podemos verificar si una persona es menor de 18 años y llevar a cabo una tarea. Digamos definir una variable edad con el número 17 que sería la edad de la persona y con if verificamos si edad es menor a 18. Entonces le mostramos este mensaje que dice solo puedes comprar el producto con una autorización de tus padres. Es decir, la edad de la persona es menor de 18 y es menor de edad. Veamos ejemplos en el código para entender a detalle cómo funcionan estas declaraciones condicionales con if, else, else if y switch. Vamos a cerrar aquí. Acá tengo a la derecha una página html, a la izquierda el código de la página html y su archivo javascript. Recuerda que este archivo javascript de acá siempre lo estoy llamando en la página html. Acá abajo. Está en el directorio js y el archivo se llama ag.ies. Es este de acá. Y cuando yo cree cualquier código acá de javascript automáticamente ya es llamado acá en la página html para ejecutarse. Bien, por ejemplo, vamos a comenzar con if y else. Digamos, acá voy a ponerle declaraciones adicionales. Vamos a comenzar con ifs. Por ejemplo, vamos a basarnos en la edad, tal como explicamos acá en la diapositiva. Supongamos que un usuario tiene la edad de 17 años y con if vamos a verificar si la edad es menor que 18. Si la edad es menor que 18 voy a lanzar una ventana de alerta con un mensaje que diga. A ver, basándonos acá. Supongamos que un usuario quiere comprar un juego o algún producto por internet, digamos. Entonces voy a copiar este mensaje de acá. Si es menor, y lo pego acá. Si es menor de... Ahí está el mensaje. Si es menor de 18, pues solo puede comprar el producto. Le mostramos este mensaje. Solo puede comprar el producto con una autorización de otro padre. Bien, esa es la verificación con if. Y siempre se le suele poner else, que es como una condicional por defecto. Si es que no se cumple if, pues se cumple else por defecto, ¿no? Entonces, alert. Acá también voy a lanzar una ventana. Ahorita la vamos a ver. Bueno, como acá si la edad es menor que 18, pues le decimos que solo puede comprar el producto con autorización de sus padres, ¿no? Pero si no es así, si es mayor de 18, pues le ponemos puedes comprar el producto sin problema. Ok. Comprar el producto sin problema. Entonces, todo esto aquí lo voy a meter en una función llamada verificaredad, para este ejemplo. Esta la comilla, la llave de apertura y la de cierre la pongo acá. Alineamos el código. Está. Ahora esta función verificaredad la voy a llamar acá en el body. Voy a usar el atributo de eventos como un log. Acá llamo a la función que he creado acá. Verificaredad. Verificaredad. Cuando actualice la página, cargue la página y me va a ejecutar esta función de acá. Verificar si la edad es mayor de 18 o menor, ¿no? Y entonces voy a actualizar acá. Y me manda un mensaje que solo puedes comprar el producto con autorización de tus padres. Esto es porque la edad del usuario tiene 17 años acá, si te das cuenta. Y como acá en la verificación estoy diciendo, estoy verificando, perdón, acá si la edad es menor que 18, pues le decimos que solo puede comprar el producto con autorización. Obviamente es menor que 18. Menor que 18, la edad es 17, ¿no? Ahora si acá le pondríamos 19. Obviamente es mayor de edad. Grabo, actualizo acá. Y me dice, ¿puedes comprar el producto sin problema? Pues porque la edad de 19 años es mayor de 18, ¿no? Con eso estamos verificando entonces si cierta condición se cumple. En este caso la edad. Tú puedes con declaraciones... Con declaraciones condicionales. El C, el SAFE y SWITCH. Puedes verificar cualquier tipo de condición que necesites. En este caso yo estoy verificando la edad. Tú puedes verificar cualquier otra condición que tú necesites hacer. Ahora, también, como mencioné acá en la diapositiva, tenemos el CIF. El CIF nos va a ayudar a que se cumpla otra condición más. Si bien acá solamente verifico con IF, y si se cumple o no esta condición, por ejemplo, si no se cumple, pues pasaría a ejecutar por defecto el C. Pero sí que pasa si yo quiero ejecutar otra condición acá, hacer otra verificación. Entonces acá usaría lo que es el CIF. El CIF. Y aquí verifico. Acá su accionar. Entonces acá voy a verificar si la edad... Vamos a poner si la edad es igual a 18. Entonces si la edad es exactamente igual a 18. Bueno, acá en Perú la edad adulta o que te permite ya ser mayor de edad son los 18 años. No sé en otros países cómo será, pero acá yo me baso en 18 porque es la edad mínima para pasar a ser adulto y tener ciertos privilegios como peruano. Entonces acá, si la edad exactamente es igual a 18, pues acá le voy a mostrar la alerta que diga... Tienes la edad mínima para comprar sin problema. Acá mínima, llevo asiento en la IF, un poco mínima. Entonces acá la edad, si yo le voy a tener que poner 18. Entonces acá va a verificar... Verifica primero este IF, pues no lo va a encontrar porque la edad, en este caso no es menor que 18, sino que es igual a 18. Y luego pasa acá y se iba a validar que la edad es igual a 18 con este operador de igualdad. Entonces me debería mostrar este mensaje que tiene la edad mínima para comprar sin problema. Vamos a actualizar. Y tal cual, acá me dice tiene la edad mínima para comprar sin problemas. Bien. Entonces, en este caso está validando que le está ejecutando acá el CIF y está verificando que la edad es igual a 18. Y si no se cumple ni este IF ni esta segunda verificación, el CIF, pues pasaría a tomar el seno. Pero como acá ya se está cumpliendo esta segunda condición que la edad es igual a 18, podemos ver acá que la variable edad tiene el valor 18. Pues se ejecuta este mensaje. Y por último, tal como vimos acá, switch, una declaración condicional switch. Este lo veremos en el siguiente capítulo, en capítulo 22. Estamos en el 21. Lo vamos a ver a detalle. Esta es una manera más avanza. Se puede decir más avanzada de hacer declaraciones condicionales o de verificar si se cumplen ciertas condiciones. Una manera más avanzada, más profesional y más bonita. A mí personalmente me encanta porque el código te lo deja limpio. Bien, ya lo veremos en el siguiente capítulo. Bien, hasta aquí este capítulo sobre las declaraciones condicionales en Javascript. El curso gratuito de Javascript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.